bien mis amigos hemos retornado ya con ustedes en este su programa requinte y comentarios programa que está dedicado a llevarle y a orientar la ciudadanía requinte y comentarios el instituto bien mis amigos el presidente de la confederación nacional de unidad sindical CNUS Pepe Abreu y las demás unidades sindicales de república dominicana se estarán reuniendo con el empresariado de la república dominicana y el gobierno en el próximo 19 del mes del presente mes del mes en curso eso es el jueves se estará reuniendo tanto con los empresarios de república dominicana así también como con los representantes representantes del gobierno y esta es una buena noticia porque el presidente de la de la de la unidad sindical Pepe Abreu le dijo bien claro a la prensa y le mandó le envió un mensaje a los empresarios de república dominicana y al gobierno que se van a sentar en la mesa del diálogo pero que si se van a sentar a hablar del tema de la anulación de la cesantía de los trabajadores que ellos se van a parar los sindicalistas de todos los gremios sindicales ese es el plan que hay se van a parar de la de las de las de las mesas donde estén con el diálogo y lo van a dejar ahí sentado escuche bien amables televidente si los empresarios del país y el gobierno vienen proponiendo a los sindicalistas estas son palabras de Pepe Abreu y los demás sindicalistas que si vienen hablándoles de anularle la cesantía el derecho a los trabajadores dominicanos lo van a dejar ahí sentado y se van a ir y los empresarios y el gobierno no pueden decir luego que los sindicalistas los gremios sindicales son prepotentes porque no es así no van a estar igual como están con el asunto de la probadera de de la ley de partido que todo el tiempo se sientan y caen donde mismo quedaron la otra vez donde mismo quedaron no no hay que avanzar hay que avanzar y yo veo muy bien la advertencia que le hacen los representantes de los gremios sindicales a los empresarios y al gobierno dice el presidente de la confederación nacional de unidades sindical CNUS Rafael Pepe Abreu informó que el próximo jueves 19 el sector sindical se reunirá con los empresarios y el gobierno a las 3 de la tarde para discutir nuevamente la posible reforma al código laboral dominicano Pepe Abreu advirtió que del sector empresarial seguir en su postura de eliminar la cesantía y defendiendo otros planteamientos que afectan los derechos de los trabajadores dominicanos los sindicalistas separarán de la mesa de diálogo y no volverán a discutir sobre el tema expresó que en ese caso lo prudente sería dejar el código laboral como está pues entiende favorece más a los trabajadores escucharon bien él prefiere que en vez de reformar el código laboral de esa forma en retroceso mejor que permanezca permanezca como está Pepe Abreu y los sindicalistas y yo también y requintes y comentarios también está de acuerdo con eso mejor déjelo así que no se le está haciendo daño a nadie los trabajadores dominicanos necesitamos que se nos tomen en cuenta más que se nos tomen más en cuenta y necesitamos más viáticos más cosas no que se nos quite no que retrocedamos como es que unos logros que tenemos los trabajadores dominicanos que costaron que hoy nosotros estamos disfrutando de ellos pero que hubo muchos derramamientos de sangre y que muchas personas perdieron la vida perdieron su vida y los que no perdieron su vida muchos quedaron lisiado con brazos menos y con piernas menos y con ojos menos de perdigonazos para que para hoy darse el lujo de quitarlo así mismo yo aplaudo la decisión tanto de de Pepe Abreu y su confederación de la CNUS así también como de la CNTD de la CAS C-A-S-C por sus siglas que están luchando por el derecho y el bienestar de los trabajadores dominicanos realmente esto es lo que necesitamos en nuestro país personas que defiendan los derechos de los trabajadores dominicanos aplaudimos eso y sé que también ustedes amables televidentes aplauden la decisión de Pepe Abreu así que estén bien pendientes el jueves el jueves 19 del mes del presente mes a las 3 de la tarde se van a reunir aquí le estaremos dando informaciones aquí en requintes y comentarios de los resultados que se que se saquen de esa reunión con el sector empresarial de república dominicana y con el con la presencia también del estado dominicano en este caso la secretaría de estado de trabajo aquí en requintes y comentarios le vamos a estar hablando bien mis amigos por otro lado hay una noticia aquí y es que latinoamérica debe evitar el uso indiscriminado de fertilizantes deben evitar el uso indiscriminado de fertilizantes el doctor Luis Alberto Lidbo director de la empresa mexicana de biotecnología Biotexa dijo que la actual agricultura tiene que pugnar por transformar completamente los sistemas de producción agrícola la producción agrícola de latinoamérica tiene que bajar un poco eso es lo que dice el doctor Luis Luis Alberto Lidbo tiene que bajar un poco el uso de fertilizantes granulado para en la en la agricultura sabe por qué porque este tipo de fertilizante fertilizante le está haciendo mucho daño a la a la tierra le está haciendo mucho daño o sea la pone de un momento la pone estéril que no pare que ya no ayuda al fruto entonces todo eso atenta en contra de la producción agrícola y mientras menos producción agrícola en latinoamérica menos comida menos alimentos tenemos en el mundo debemos ser cuidadosos con eso atención agricultores que estén viendo estos programas requintes y comentarios o familiares de agricultores háganle llegar la información que da el doctor Luis Laboro para evitar que mañana sus terrenos sus tierras dejen de parir y después ni tengan sustentos para ellos porque me imagino que de ahí dependen los billullos y de ahí depende claro está el plátano que llega a mi casa las habichuelas que llegan a mi casa el arroz que llega a mi casa y en los hogares de todos nosotros en latinoamérica y en el mundo porque lo que se produce en latinoamérica llega a toda parte del mundo hay que tener ojo visor con eso la producción agrícola en latinoamérica debe evitar el uso indiscriminado de fertilizantes granulados y sales solubles ese otro producto sales solubles entre otras sustancias ya que son productos que los países del primer mundo han dejado de utilizar por el deterioro que provocan a los suelos los países del primer mundo los están dejando cada vez más en el olvido por dañinos y nosotros en latinoamérica los seguimos utilizando por intereses económicos de compañía muy grandes que a eso se dedican dijo ayer en Berlín el doctor Luis Alberto Lickbord director de la empresa mexicana de biotecnología bioteca biotexa entonces hay que tener mucho cuidado o sea es un asunto que solamente si los suelos dejan de producir le lleva el dinero y se quedan ricos los que producen este tipo de producto valga la redundancia o sea que debemos tener mucho cuidado con eso de las sales solubles y esos fertilizantes granulados porque realmente no nos convienen al mundo para nada hay que tener todo todo el cuidado nosotros acá en República Dominicana somos un país que tenemos una gran producción de todos tipos de productos agrícolas y es bueno es muy importante que esta noticia llegue a los agricultores aquí en Requinte hay comentarios probables que esta noticia vuelva y la se vuelva a repetir volvamos a repetirla porque realmente yo sé que es de gran interés tanto para el pueblo dominicano como para Latinoamérica completa para todos los campesinos los agricultores no importa el producto pues no se refiere a un producto específico se refiere a que causa daños a los suelos a la tierra que produce los alimentos amigo un tema que estuvimos tratando ayer estuvimos hablando sobre sobre la basura del malecón que aún sigue todavía llegando más basura por el río Osama y Isabela verdad es terrible parece como que nunca vas a terminar de llegar basura ahí Dios esto ha causado mucha pena y lástima oiga hasta donde ha llegado esto los actores de Hollywood se hacen eco de basura en el malecón de Santo Domingo aún se continúa con el operativo que busca eliminar toneladas de basuras acumuladas en áreas del malecón arrastradas por los ríos Osama y el río Isabela durante la lluvia de la semana pasada las impactantes imágenes han dado la vuelta al mundo inclusive actores de Hollywood como Jason Momoa quien dio quien dio vida a Kyle Drogot en Games del Torrance y que encarna el superhéroe Aquaman así como Jux Brolin quien personifica a Thanos en el villano de Avengers Infinity War se hicieron eco del reguero de basura en nuestro malecón gloria a Dios oiga eso es para que usted vea gracias a Dios y al avance tecnológico a las redes sociales a las redes sociales gracias a las redes sociales estas imágenes dieron vuelta al mundo y eso debe dar llenar de vergüenza a los dominicanos que somos tan inconsciente tan indolente de consumir productos en las calles y arrojar los desechos y las basuras y imagínese y así queremos ni que aprender a reciclar pero primero tenemos que empezar por otro lado tú no puedes aprender a reciclar sin antes tener la cultura de no lanzar las basuras y los desechos a las calles dice que este problema me mata por favor lee a continuación tenemos que hacerlo mejor todos tenemos que hacerlo difunde la conciencia escribió el actor que personificó a Aquaman oye sigo pensando que deberían obligar a las personas a traer su propio termo de café una batalla a la vez supongo posteó bling instituciones y personalidades dedicadas a la preservación del medio ambiente también se expresaron al respecto destacando que la problemática tiene que ver con la conciencia social con que que tiene que ver amables televidentes con la conciencia social la educación que tiene que formarse desde el hogar si tu le compra una papita o un paquete de galletas a tu hijo y se lo entrega pero le da una servilleta para que se limpie la boquita o para que se limpie las manos tiene que decirle también donde está el zafacón o donde está la funda para que deposites ese desecho o esa basura la educación la conciencia social es lo que hace falta se debe trabajar para la limpieza pero también inspirar cambios sostenidos y trabajar a través de los sociales mejores comportamientos del consumidor y mejor gestión de residuos fue uno de los mensajes que dejó bling a los dominicanos mejoren su conciencia social mejoren su comportamiento en cuanto a la basura decíamos anoche aquí en requintes y comentarios que la casa más limpia no es la que más se suope y se despolva es la que menos se ensucia la persona más limpia no es la que más se baña es el que menos ensucia entonces pueblo dominicano tenemos que crear conciencia tenemos que crear conciencia porque realmente vamos muy mal mira esta noche es el juego de estrella anoche fue el derbi de escuadrangulares lo ganó este muchacho de los nacionales de washington brad harper con 19 cuadrangulares derrotando al de los cachorros de chicago y ya comenzó el juego de estrellas está ganando la liga americana una carrera por cero y así de esta forma llegamos al final de requintes y comentarios por esta noche gracias mis amables televidentes que siempre me acompañan por estar ahí conmigo aguantarme este tiempo mañana si Dios lo permite estaremos de nuevo con ustedes un abrazo y que Dios me lo bendiga a todos bye bye